Y mañana martes volveremos a subir un nuevo peldaño de la escalera San Ferminera, será el quinto. Y como cada 5 de mayo, en la campilla de San Fermín se celebrará la tradicional misa, que en esta ocasión servirá de homenaje a los corredores y pastores del encierro. Serán los únicos presentes en una misa sin público y a puerta cerrada, tal y como decreta el estado de alarma. Se podrá seguir a las 7 y media de la tarde a través del segundo canal de Navarra Televisión. ¡Gracias!